Como es bien sabido de todos los tlaxcaltecas, el pasado domingo 15 de octubre, en la plaza de San Pedro, Francisco, el Papa, canonizó, santificó a tres niños mártires de Tlaxcala como nuevos santos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Este comentario tiene un afán crítico pero constructivo en torno al hecho de que políticos de Tlaxcala de inmediato han aprovechado esta oportunidad, esta coyuntura, para decirnos descubrieron el hilo negro, que en Tlaxcala el futuro está en el turismo religioso, en el turismo que tiene que ver con la devoción, con la fe de la Iglesia Católica, en este caso por el hecho que estoy mencionando. Y desde luego no es malo que así se aprecie la posibilidad de que Tlaxcala se convierta en un destino, en un espacio para ese turismo religioso. Desde mi punto de vista, ¿qué debe hacerse? Pues primero que nada, no ocurrencias ni opiniones en el vacío. Debe diseñarse una estrategia muy clara, muy definida, en la que los ministros de la Iglesia Católica, empezando por nuestro Obispo Julio César Salcedo Aquino y los demás ministros en sus parroquias, sobre todo donde consideran ese destino turístico, tengan muy claro y desde luego sean los promotores principales de una estrategia de este tipo. En el caso del gobierno civil, ¿qué le corresponde a las autoridades encargadas de lo cultural y lo turístico? De que precisamente no se pierda ese enfoque cultural histórico en el que las tradiciones y costumbres que en la conquista eran muy diferentes, se vincularon en una sincronía con la evangelización que se dio en ese entonces y con el mundo que hoy vivimos. De tal manera que esto no se convierta nada más en una ocurrencia más como la suele haber en estrategias de gobierno y sea un plan bien diseñado, una estrategia muy bien calculada y los beneficios lleguen, como debe de ser, al mayor número de personas, al mayor número de prestadores de servicios y desde luego un mayor beneficio para la sociedad tlascalteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!